Hoy yo te recato, dame ya tu número, que desde hace rato nos miramos tú y yo Y sé que hay algo, tú estás buscando lo mismo que yo y yo Yo no sabía, no sabía que bailabas así, yo no sabía, no sabía que te movías así Con ganas, baby, con ganas, hasta abajo a ti nadie te gana Yo no sabía, no sabía que bailabas así, yo no sabía, no sabía que te movías así Con ganas, baby, con ganas, hasta abajo a ti nadie te gana Hoy nadie la descontrola, ella saca la pistola, se menea y pum pum, se menea y pum pum En el barrio ella controla, cuando suena baila sola, se menea y pum pum